Ya no hay tan mal a mi lado corazón, que en el alma solo tengo un soleado Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme reír sufrir más Siempre fuiste la razón que me asistí, y adorarte para mí fue religión Y en tu beso yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión Y en la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, ya apagándola después, que vía tan oscura Y si tu amor no viviré, ya no está mal a mi lado, si en el alma solo tengo un soleado Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme reír sufrir más Y en la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, ya apagándola después, que vía tan oscura corazón, que vía tan oscura corazón Para hacerme reír sufrir más E si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme Para hacerme Para hacerme Y sufrir más Aunque tú me has echado un che y me la abandono Venga, abre Malú y Manuel, ¿qué es adentro? De maldecirte con tu encuadro En mis sueños yo te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sucho la inmensa pena de tu extraño Siento dolor profundo por tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara Tienes que darme un beso Si te acaricio la cara Tienes que darme un beso así Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir ¡Gracias!